Puta Y que yo le aplico Pero si esta en media carga Este huaputa se lo esta muy loco Por que deje Y como si esta en media carga Este huaputa se va a quedar Por... Y la deje 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 Gente, por ahí fue por donde me quisieron disparar, por ahí un hijo de puta loco malparido. Ahí nos, este, nos encañonó, nos quería matar ahí, y se pasó en un, en un pica-truzzo de licueputa. Lo tengo, busque hasta abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ... ... ... ... ... no se pinta, no se pinta no se pinta pata de cualquier lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! las ormigas si que bretean un pichazo estas ormigas, creo que bretean mas que uno ellas bretean día, noche, tarde ahí va una grande para que la vean aqui va otra, ah no, vamos a agarrar la grande, ahi va, ahi va, ahi va la hormiga grande a enfocarla un poco mas para que la vean y es el camino donde todos los días nos me asomira es el trabajo de ellas, bretea sin parar a la vez a la vez a la vez se, no te voy a dar a la vez a la vez a la vez No, por aquí ya no hay nada interesante A ver Busquemos los dos registros que tenemos aquí A ver Ahí está este, el nuevo Este es de hoy Si, ese es de hoy A Yevaydor A Yevaydor Este, pienso checármelo al máximo Este, porque es de 413 Si, este también me Cheteo al máximo Este también Este el otro Que es de hoy No Vamos a ver El otro de hoy que se hizo Este Krabi Krabi 750 No me acuerdo Que ya atrapallo a este Krabi No, tal vez si me acuerdo Pero Vemos el otro No Este no Ahí está ¿Será este? No sabe Ahí que me salió No Creo que sí No No, no, no No es ese Bueno Luego lo buscamos No 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 Comunal de aquí No se como va el vuelo de 10 Y no le hace falta nada para que acluasione Vamos a ver que no sale Vamos a caer un poco mas Para ver que no sale Camina, camina proallo A la mierda Vamos, camine Puta A la mierda Prácticamente no le hace falta nada A la mierda A ver A ver A ver Ya se pega Jueputa A ver Aquí esta Otra vez Creo que no le hace falta casi nada A ese WD10 Vamos a ver A ver que no sale, tal vez sea un registro nuevo Vale Todo Pero ahí estamos Prácticamente no le hace falta nada A ese WD10 ahí está vamos a ver que nos sale otro registro tercer registro en la Pokédex Dragoniana Basilisk de 700 728 voy a ponerle un banderín amarillo vamos a ponerle otro huevito ahí tenemos dos huevos de 10 3 3 4 5 5 de 5 no mentira 1 2 3 no pongámonos este este es de 5 ahí está 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 Gremler, Gremler D-53 Gremler Vamos a ver Aquí me hace falta este Ese es el Airecornio Para que me salga Si hay que buscar uno de estos Pues voy a evolucionar Para que me salga el que está aquí El 122 A ver, seguimos bajando Ese es el nido Por aquí tiene que andar A ver, creo que es este Si, si, es este que me salió Este es El otro, donde está Ah, este es el Ah, si, ya tengo los tres Ahí están El infalisco El purelisco Y el 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 basilisco Vamos a buscar el otro nuevo que salió Que me salió Donde está Donde está Ah, si, ese caballillo fue el que me salió Ah, ya tengo los dos La evolución de este Ahí están los dos A ver, aquí está el caballillo Ah, si. Ah, si. Ah, si. Si. Como dije antes chicos, este, mañana va a haber más Dragonius Go en el canal, así que estén atentos. Ok, hemos llegado a casita, así que, este, aquí terminamos el video, este, ya sabes lo que tenéis que hacer chicos, este, suscribiros a mi canal, darle a like, dejarme un buen comentario, compartir todo mi contenido por todas las redes sociales. Y nos vemos mañana en otro video de Dragonius Go, bye bye, que pasen muy buena noche, hasta luego gente.